El SPEN cumple su boda de plata, digamos, ¿no? Y justo en el Día del Ciudadano Misionero, que es algo que nosotros no lo habíamos pensado, pero que también no hay coincidencias, no es casual, algunas cosas se dan en simultáneo por alguna razón, yo digo, ¿no? Creo que la educación de gestión privada hace un aporte sustancial para todo el sistema educativo y estamos celebrando con las instituciones, los colegas, las distintas, de todos los niveles, modalidades del sistema educativo, como siempre, y con el equipo técnico que siempre nos ha acompañado, hay gente que está desde la creación del SPEN. Un día de fiesta es un aniversario más, como tantas otras instituciones, ¿no?